Diccionario arroba diccionario. Una cláusula, es una disposición o condición específica dentro de un documento legal, contrato o acuerdo que establece obligaciones, derechos o restricciones para las partes involucradas. Generalmente, una cláusula detalla aspectos puntuales que deben cumplirse o seguirse, y puede abarcar desde términos financieros hasta condiciones de uso o resolución de disputas. Las cláusulas son esenciales en los contratos para garantizar que las partes entiendan claramente sus compromisos y responsabilidades, y su incumplimiento puede tener consecuencias legales. Además, en gramática, una cláusula es una unidad sintáctica que contiene un sujeto y un verbo.